¿Cuándo le robaron a usted? Pues había que harán, ocho días, sí, ocho días, hace como ocho días, sí, antes del mes, sí, ya me habían robado como cinco o seis veces. ¿Se ha metido aquí a su casa? Sí. ¿De día o de noche? De noche, me voy a quedar cuenta que se meten y pues estoy dormida, no sé cómo se meten. ¿Estando usted aquí dormida se meten a robar? Sí, ajá. ¿Ustedes no les han hecho nada? Pues no. Pero dice que la policía no viene, ¿ustedes les llaman? Sí, aquí anda cuando, pero aquí anda, pero como hay mucho tiradero de droga, andan porque andan nomás agarrando la cota, nomás. ¿Y si hay mucho robo en este sector? Ya, y no te roban en la noche, te roban en el día. Sí, a mí me han robado mucho. ¿Cómo cuántas veces? Tres veces, cuatro me han robado, como unos quince días o más. ¿A qué horas del día fue eso? En la mañana, como a las siete de la mañana. Pues nos robaron la pantalla hace poquito, se metieron por la parte de atrás y unos aparatos de música del carro. ¿Levantaron el reporte? No, nunca vinieron, hasta otro día. También me chingaron, hablo o no hablo o no. ¿Cuándo fue eso? Fue el último de junio, creo. Julio, Julio. Me dijeron las características de él, pero yo... ¿Cómo le dicen? No me acuerdo cómo le dicen. Pero sí sé que es un flaquito barbón que se la lleva aquí. Sí sé quién es, de hecho sé quién es el hermano de él. Sé que el hermano de él es el que controla aquí el negocio del cristal y esa chingadera. Yo de hecho, yo ya lo había reportado a la PGR, pues. Pero vienen y como que se arreglan y se acabó el problema, o sea, no. Somos víctimas constantemente de robos, tanto en el desayunador como aquí en el jardín de niños, en la escuela primaria. En el ciclo escolar pasado yo sufrí seis robos. De octubre a mayo, seis robos. Entonces, estuvieron algunos de mis padres de familia insistiendo conmigo sobre la seguridad. Hice algunos oficios a secretaría, estuvieron de seguridad escolar aquí también. Pero sí necesitamos mayor seguridad pública. ¿Y cómo está la presencia policíaca aquí en el sector? Vienen, hacen rondines, pero nada más. Pero la situación aquí es en la noche. Entonces, una de las opciones era, pues, la alarma, ¿no? Ahorita andamos cotizando, digámoslo así, ¿no? Para ver de qué manera podemos, pues, implementar esta opción, ¿no? Aunque es de un costo elevado, ¿no? O ver la posibilidad de un guardia, pero pues también es un gasto extra para la institución, ¿no? Ojalá nos pongan atención y nos manden más vigilancia y estén más atentos. Si yo estoy protegida y aún así me pasan este tipo de situaciones, imagínate las familias en sus casas que no tienen tanta protección, que nada más tienen una puerta sin tres candados como lo tengo yo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es una comunidad que necesita atención. Gracias. 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 Gracias.